Hoy les voy a enseñar cómo hacer este gorrito súper bonito. Si lo quieren recrear yo vendo kits de crochet, el link está en la descripción. Ok, hay que empezar. Hoy van a ocupar esta hombra de grosor 4 en estos dos colores. También van a ocupar un ganchillo 6, un ganchillo 3.5, tijeras, una aguja y un marcador de puntos. Vamos a empezar con nuestro hilo blanco y aquí van a ocupar su ganchillo 6. Y aquí van a hacer un círculo mágico. Ya que tengan su círculo mágico van a hacer una cadena. Y en su círculo mágico van a hacer 8 medio puntos altos. Aquí está 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 y 8. Ya que tengan 8 medio puntos altos en su círculo mágico, lo van a cerrar. Aquí ya vamos a empezar en la segunda ronda, entonces vamos a hacer un medio punto alto en el primer punto. Así, pero antes de terminar el primer medio punto alto, vamos a voltear nuestro trabajo y atrás lo vamos a amarrar dos veces. Aquí está la primera vez. Y la segunda vez. Ok, y ya que hayan hecho eso, pueden terminar el primer medio punto alto de la segunda ronda. Y en ese mismo punto van a hacer otro medio punto alto. Y aquí van a poner su marcador de puntos para marcar el comienzo de la segunda ronda. Entonces lo van a poner en el primer medio punto alto que hicieron. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a poner dos medio puntos altos en cada punto alrededor. Y al final de la segunda ronda deberían de tener un total de 16 medio puntos altos. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la segunda ronda y otra vez deberían de tener un total de 16 medio puntos altos. Y ya vamos a empezar en la tercera ronda. Y aquí van a poner un medio punto alto en el siguiente punto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor. Y al final de la tercera ronda deberían de tener un total de 24 medio puntos altos. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la tercera ronda y otra vez deberían de tener un total de 24 medio puntos altos. Y ya vamos a empezar en la cuarta ronda. Entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor. Y al final de la cuarta ronda deberían de tener un total de 32 medio puntos altos. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la cuarta ronda y otra vez deberían de tener un total de 32 medio puntos altos. Y ya vamos a empezar en la quinta y última ronda de aumentos. Entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor y al final de la quinta ronda deberían de tener un total de 40 medio puntos altos. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la quinta ronda y otra vez deberían de tener un total de 40 medio puntos altos. Y como esta fue la última ronda de aumentos, ya vamos a empezar en lo largo del gorro que es la parte más fácil. Porque básicamente nomás van a poner un medio punto alto en cada punto alrededor por cinco rondas. Entonces aquí está mi primer medio punto alto de la primera ronda. Y no se les olvide poner su marcador de puntos al comienzo de cada ronda. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con lo largo del gorro y así se debería de ver. Y ya vamos a empezar en el holán. Entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y en el siguiente punto, dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor. Entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la primera ronda de lo lán y así se debería de ver. Y ya vamos a empezar en la segunda ronda de lo lán. Y básicamente va a ser lo mismo que hicimos para la primera ronda. Entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Entonces nomás repitan esto alrededor y los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la segunda ronda de lo lán y así se debería de ver. Y ya vamos a empezar en la tercera y última ronda de lo lán. Y honestamente esta es la ronda más fácil porque nomás van a poner un medio punto alto en cada punto alrededor. Entonces aquí está mi primer medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. Y los veo cuando acaben. Aquí ya acabé con la última ronda de lo lán y así se debería de ver. Y ya les voy a enseñar cómo terminar el gorrito. Entonces en el siguiente punto van a poner un punto bajo. En el siguiente punto van a poner un punto bajo. Y en el siguiente punto van a poner un punto deslizado. Y van a hacer una cadena. Y ya pueden cortar su hilo. Y aquí está el gorrito. Se ve súper bonito. Y pueden esconder sus hebras ahorita o después. Es lo que ustedes quieran. Aquí les voy a enseñar cómo hacer los ojitos. Entonces van a ocupar su hilo negro y su ganchillo de 3.5. Y vamos a empezar con un círculo mágico. Ya que tengan su círculo mágico listo van a hacer una cadena. Y en su círculo mágico van a hacer 8 puntos bajos. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, y 8. Ya que tengan 8 puntos bajos en su círculo mágico lo van a cerrar. Y van a cerrar la ronda. Entonces van a hacer un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y van a hacer una cadena. Y ya pueden cortar su hilo. Dejen una hebra larga porque luego la vamos a usar para pegar todo. Y obviamente van a repetir este paso porque ocupan dos ojitos. Y en el otro ojo no tienen que dejar una hebra larga. Nomás se ocupa una hebra larga en un ojo. Ok, entonces los veo cuando acaben con esto. Aquí ya acabé de hacer mis dos ojitos y así se ven. Y aquí van a esconder estas dos hebras en la parte de atrás del ojito. Y en el ojo que dejaron la hebra larga, nomás van a esconder la hebra más corta. Ok, entonces los veo cuando acaben con esto. Aquí ya acabé de esconder las hebras de mis ojitos. Y ya vamos a pegar todo. Usualmente yo pongo mis ojos en la sexta línea del gorro. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para la distancia de los ojos yo cuento 6 puntos. Y para pegar los ojos obviamente van a ocupar su aguja. Y para pegar los ojos yo empiezo aquí y me voy alrededor. Y luego agarro el hilo y lo pongo así. Y luego voy a pegar el otro ojo todo alrededor. Lo voy a hacer en cámara para que haga más sentido. ¡Gracias! 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 Y aquí está su gorrito súper bonito de Baymax. Si les gustó este video no se les olvide ponerle like, comentar, suscribir y compartir. Y los veo la próxima semana. ¡Bye!